Música Hoy vamos a aprender el sistema de prospección aplicado por la inmobiliaria más grande de Bolivia, el grupo Sihoma quien te recomienda que labores y califiques tu lista dentro de tus primeras 48 horas como miembro del grupo Después de elaborar tu lista, la calificarás para conocer el potencial como emprendedor de cada uno de tus posibles afiliados Esta tu primera cartera de clientes estará basada en tu esfera de influencia o círculo caliente y la comprenden amigos, parientes, compañeros de colegio, colegas, compañeros de universidad, del gimnasio, etc, etc, etc En general la comprenden todos los que tú conoces Para calificar esta lista tomamos cuatro parámetros fundamentales Edad, credibilidad, actitud y comportamiento social Aquí tienes un ejemplo de cómo estructurar tu lista Puedes agregar muchos datos más Pero lo fundamental es incluir el espacio para edad, credibilidad, actitud, comportamiento social y puntaje Antes de nada déjame decirte que este sistema de calificación es solo una guía estructurada por un conjunto de pautas a seguir Cada persona tiene en la vida real su propia personalidad Pero todos tenemos el potencial de sacar lo máximo de nosotros mismos Y por lo tanto nadie debe ser subestimado En la edad Las personas de 41 años o más tienen un punto Las personas de 18 a 24 años tienen un puntaje de 2 Las personas de 25 a 40 tienen 3 puntos En credibilidad Si no hay mucha frecuencia con la persona y no confía en mí Solo tiene un punto Si tengo frecuencia con esta persona Sin embargo no confía en mí Tengo 2 puntos Si no hay frecuencia pero sí confía en mí Tengo 3 puntos Y si hay frecuencia y también la persona confía en mí Tengo 5 puntos Actitud ante la oportunidad Es la respuesta, postura o sentimientos que uno tiene ante la oportunidad de invertir o emprender El pasivo sin dinero tiene un punto El pasivo con dinero tiene 2 El emprendedor sin dinero tiene 3 El emprendedor con dinero tiene 6 puntos Comportamiento social Aquí vamos a clasificar a las personas en 4 El tiburón Quien es quien ve la oportunidad y va directo al grano Y busca resultados inmediatos El delfín Que es bastante social Amiguero Con una agenda llena de contactos Gusta de viajar con amigos Ir excursiones, etc La ballena Es una persona que brinda soporte, apoyo, fidelidad Buscando siempre un beneficio en común Y finalmente tenemos al erizo Es escéptico, desconfiado Y general Pesimista y negativo El erizo tiene un punto La ballena tiene 2 El delfín tiene 4 El tiburón tiene 6 Puntaje final De 4 a 8 es un mercado incierto De 9 a 14 es un mercado potencial De 15 a 20 es el mercado ideal Las ventajas de trabajar con tu ciclo caliente son las siguientes La mayoría de la gente te va a creer casi todo lo que dices o que te conocen Todas son personas con las que te sentirás cómodo hablando Porque existe una confianza previa Y finalmente es vital que las personas se enteren a que te dedicas lo más antes posible Para tal vez de alguna forma evitar que se adelante otro corredor de bienes inmuebles Y se lleve consigo a alguien de tu esfera de influencia Bueno, ha sido un gusto Nos vemos en el siguiente video